Ya tenemos a nuestra entrevistada del otro lado y saludamos a Adriana Chaparro, gerente de la AICP, porque queremos saber cómo se encuentra actualmente el sector de la confección de nuestro país, también la situación en materia de competitividad, así que ya la saludamos. Adriana, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Laura, así es, gracias por siempre estar pendiente de nuestra gran industria de la moda, que emplea muchísima gente, una gran cadena de valor que comprende el diseñador, el confeccionista, toda la parte retail, ventas, marketing, publicidad, modelo, etc. Entonces es una larga cadena que aportamos desde donde estamos siempre a toda la economía del país. Y bueno, este año tuvimos una serie de congresos llamados About Fashion para aumentar así el conocimiento y por ende la competitividad de la industria. Tuvimos a Milano Fashion Institute, a Marangoni, a Inexmoda Colombia, también desde Brasil, asesores internacionales como Carol García y Otavio Lima, que nos trajeron lo último en tendencias en diferentes aspectos de la industria de la moda, ya sea en el tema de retail, de visual merchandising, de marketing, así también como la innovación, conocer a tu consumidor, el perfil de consumidor, para atender bien a los clientes y así seguir mejorando como marcas nacionales. Y también estamos con el proyecto Vestí Paraguay, que habrán escuchado, se lanzó una campaña muy linda con nuestra radiante Miss Nadia Ferreira, una campaña que enfoca a nivel nacional e internacional y por primera vez tenemos una plataforma de esta índole que va dirigido a clientes también internacionales que pueden seguir nuestra página Vestí Paraguay en Instagram y Facebook en nuestras redes sociales para poder conocer más de la industria, de lo que hay detrás, de las marcas, de cómo vamos creciendo, así que orgullosamente tenemos esta plataforma que también es una web que es dirigida al mercado local y al mundo. Qué excelente. Bueno, realmente una industria, la industria de la confección en Paraguay, que no deja de crecer, no deja de innovarse, están en constante movimiento durante todo el año, porque siempre nos vamos preparando para la otra temporada, para las ropas que se usan en la otra temporada, para innovaciones, para intercambios, también de conocimientos a nivel nacional y por supuesto también con gente del extranjero, lo que es más que importante también tener en cuenta el lugar que ocupan a nivel país. Así mismo, Laura, y siempre nos estamos capacitando para tener lo último en tendencia y no quedar atrás de todas estas marcas internacionales, que también son una competencia local e internacional, por supuesto, pero podemos decir que estamos exportando también a muchas marcas internacionales, sobre todo de Brasil y también otras que inclusive con licencias se están produciendo aquí. Así que siempre tratando con ese mejoramiento continuo de mejorar en calidad, en todo lo que respecta también a experiencia, experiencia en tiendas, porque también es no solamente ofrecer un producto hoy día, sino ofrecer todo ese servicio que conlleva a seguir esa fidelidad con el cliente, que es muy importante. Y bueno, en el mercado local tenemos casos de éxito al respecto de marcas que ya se posicionaron y hay otras marcas emergentes muy lindas de muchos emprendedores que surgieron inclusive en la pandemia y que seguimos apoyando como una especie incubadora de pymes, de empresas, que hacemos en alianza con instituciones como el SNPP del Ministerio de Trabajo, que siempre estamos impulsando también con proyectos, gracias a proyectos como la cooperación de Taiwán, que nos apoya en lo que respecta a la moda sostenible, el sello de moda sostenible que ya logró posicionarse en la industria y queremos que se posicione también en los clientes, que son las empresas que están dentro de promover de todo lo que sean las ODS, el objetivo de desarrollo sostenible y nosotros tenemos un diagnóstico y le capacitamos a cómo alinearse a esto. Y bueno, ahora estamos con una campaña por decir que se llama el armario sostenible, donde van a ver algunos puntos en el Shopping del Sol, en Casa Rica, en tiendas nuestras, como las marcas básicas, basic y demás, que van a tener un armario donde los clientes pueden llevar sus prendas y así recibir en algunos casos un beneficio, pero sobre todo también para apoyar a la gente que necesita estos abrigos y bueno, volver esto que sea una ropa que darle uso a una segunda vida, como se dice, ¿verdad? Bueno, entonces estamos haciendo activaciones de esa índole y también activaciones de Vestir Paraguay, que es un poco mostrar lo lindo que hacemos, lo nuestro, ya sea marcas que trabajan con artesanos o marcas que, bueno, están innovando, emprendiendo. Así que es lindo conocer de todas estas marcas a través de las plataformas Vestir Paraguay y sello de Moda Sostenible, Moda Sostenible PI, que es nuestra red social. Qué excelente. Bueno, realmente cuando hablamos ya de sostenibilidad es como algo que no podemos evitar hoy día, ¿no? Que aparte de ser ya como una exigencia, ¿no? Como personas también tenemos que ser conscientes del cuidado que tenemos que tener hacia el medio ambiente, ser amigables con el medio ambiente, porque pensando un poquito ya a futuro, ¿no? En nuestros hijos, nietos. Entonces, ¿cómo está en ese nivel? ¿Cómo estamos aquí en Paraguay con relación a las diferentes empresas o industrias de la confección, teniendo en cuenta también toda la cadena logística, ¿no? Así es, Laura. Ya hoy no podemos alejarnos de todo esta tendencia por llamarlo un nombre, pero en realidad ya es algo que está en nosotros, en los consumidores. Se ve todavía como un nicho, pero en realidad las empresas ya son, ya tienen que tener estos estándares. Hoy en día se exige a las empresas que exportan ya tener certificaciones de sostenibilidad y podemos decir orgullosamente que varias de nuestras empresas exportadoras ya tienen, porque antes se pensaba, había un mito como que la sostenibilidad también costaba más caro o es más caro. Sí, en algunos casos sigue siendo un packaging de repente más caro, pero esto le da valor agregado al producto de manera local e internacional y en muchos casos empresas que nos dicen, yo pensaba que me iba a costar más caro, pero en realidad reduje mis costos porque estoy generando menos residuos, porque estoy consumiendo menos electricidad. Entonces son todos los detalles de la sostenibilidad que a través de estar en este grupo de moda sostenible nos informamos, nos comunicamos, así que es muy lindo que la industria se una al respecto y tener este valor agregado tan importante que hoy en día los consumidores ya exigen y el consumidor del futuro que van a ser nuestros hijos ya lo van a considerar como un sí o sí que la empresa sea sostenible. Entonces ir por ese camino es muy loable para esas empresas que ya lo tomaron y agarraron y tenemos muchos casos ya 50 empresas que están en ese camino y queremos sumar a más. Excelente. Ahora cuando hablamos también lo que resaltabas de la calidad en el uso, por ejemplo, de las telas que se usan aquí en Paraguay y que se exportan, yo me imagino que en el exterior se valora muchísimo justamente el trabajo que se realiza aquí en nuestro país. Sí, por supuesto. Tenemos que decir también que en la industria de la moda lastimosamente hay mucha competencia en precio, pero justamente por eso es que tenemos que dar esa diferenciación, valor agregado, que con estas capacitaciones vamos ajustando y vamos viendo en las tendencias qué es lo que nos compete hacer, según nuestra identidad de marca y siempre ofrecer un producto de calidad, un producto diferenciado para que no solamente compitamos en precio. Perfecto. Bueno, si vienen muchas actividades como siempre ya en el año agendadas desde la ICP, comentarnos un poquito también en qué están actualmente. ¿Cuál es la más próxima? Bueno, ya se van a enterar dentro de poco, vamos a abrir un pop-up store, una tienda temporaria de vestir Paraguay con muchas marcas nacionales y emprendedores que van a poder ver lo nuevo y van a tener toda una experiencia de vestir Paraguay para poder mostrar a nivel local todo lo lindo que están haciendo nuestras marcas y los emprendedores. Y también se viene una capacitación dentro de lo que es también moda sostenible y para todas las empresas que quieran sobre el tema de cómo hacer esa tasa de conversión para aumentar las ventas, el tema de transformar todo en ventas, ¿verdad? Que sea medible, hacer estrategias, un plan y estrategias que sirvan para aumentar las ventas en las tiendas o en Instagram. Entonces, todo ese tipo de capacitaciones se vienen y, bueno, esperamos que se comuniquen con nosotros para poder inscribirse en las capacitaciones que van a venir. Además, tenemos una misión comercial a Milán para ver ferias y para capacitarnos con el Milano Fashion Institute, con quien tenemos una alianza con la Asociación Industrial de Confeccionistas y ya un grupo bastante extenso se está anotando para ir a capacitarnos allá y ver ferias para así también después poder participar en ellas. Qué excelente. Esas ferias, ¿cuándo serían en Milano? En septiembre. En septiembre son las ferias de la industria de la moda en Italia y en diferentes partes del mundo referentes de la industria y este año nos toca Italia por el convenio que tenemos con el Milano Fashion Institute que también nos permite acceder a inclusive a marcas y tiendas internacionales de renombre que es para ver un poco qué están haciendo y poder así medirnos, traer un poco de ese know-how y conocimiento para poder seguir aumentando aquí en Paraguay esta industria de la moda. Qué excelente. Bueno, en materia de exportación, ¿cuáles son esas prendas que se exportan? ¿Actualmente se ha, digamos, aumentado, merma la cantidad de exportación en el sector de la confección? ¿Cómo estamos en ese sentido actualmente, Adri? Hay un pequeño aumento en relación al año pasado. Es mínimo, pero sí podemos decir que en los últimos años el promedio anual fue de 100 millones de dólares de exportación y este año creo que vamos a llegar a ese monto aproximadamente y tal vez un incremento pequeño por lo que vimos en estos últimos, en los primeros meses del año. Y, bueno, nuestro principal producto siempre son pantalones, jeans, camisas, remeras y, bueno, también ahora se va a lo deportivo como un nuevo mercado y siempre también tenemos lo de cama, mesa y baño que respecta a todo lo que es sábanas, colchas, que también se exporta mucho a Brasil. Bueno, qué excelente. Adri, como siempre es un gusto escucharte, saber que están haciendo muchas cosas. Así, desde la ICP en conjunto con todos los confeccionistas de nuestro país, que no bajan los brazos, ¿no? En plena pandemia, yo recuerdo que hablábamos cuando estaba el foco principal de la pandemia, sobre todo en nuestro país y ustedes lograron salir adelante, así que me imagino que es una industria donde siempre se busca renovar, ¿no? En conjunto también con los demás socios de la ICP y, bueno, demostrar realmente que nuestro país está totalmente capacitado para dar lo mejor siempre en materia de confecciones. Así es, Laura. Muchísimas gracias por ese reconocimiento. Sí, esa época de la pandemia fue dura, ¿verdad? Que logramos realizar el acuerdo nacional para proveer las batas que demostramos que estaba en la industria capacitada para poder proveer en ese momento que se necesitaba, hubo esa necesidad y muchas empresas que pudieron sobrevivir a ese bajón que muchas industrias tuvieron gracias a que hubo ese empleo y ese trabajo que se coordinó desde la Asociación de Industrias de Confeccionistas. Así es. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Adri. Vamos a seguir hablando más adelante acerca de todas las actividades que se estén realizando en lo que resta de este año aquí en Proindustrias. Por supuesto, siempre tenemos las puertas abiertas. Inclusive ya también te invitamos a que puedas venir a piso para tener una entrevista cara a cara que hace mucho no nos vemos. Así es, Laura. Con gusto. Pronto estaré por ahí para contar más actividades, más novedades. Y no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de la ICP, Vestí Paraguay, para saber un poco más las marcas y de Moda Sostenible, para que sepan todos estos consumidores sostenibles que tenemos que ser todos para enterarse de todas las activaciones que estamos haciendo y lo que van haciendo las empresas y que hay detrás de todas nuestras empresas. Así que le invitamos a que nos sigan en las redes. Y gracias, Laura. Que tengas un buen día y pronto estaremos por ahí. Excelente. Igualmente también para vos que tengas buen día, Adri. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.